Seguimos mostrando tendencias y este es el sugerido de Andrea Cano Saez para este domingo. Cartera en cuero, metalizado, plata, forma redonda y circular. Esto es un anticipo de lo que se viene para la primavera-verano. Con forrería y herrajes en el mismo tono. Te recuerdo, Andrea Cano Saez, 25 de mayo, 11.43, Pleno Barrio General Paz.